No te entiendo explicar No lo explico Vaya con Dios, amigo No lo explico No lo explico Peligro, venenoso Sabroso Gustoso Gustoso Vaya con Dios, amigo Vaya con Dios Vaya con Dios, amigo Peligro, venenoso Vaya con Dios Vaya con Dios Peligro Fantasioso Sabroso Venenoso Venenoso No te entiendo explicar No lo explico Vaya con Dios, amigo No lo explico No lo explico ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!